Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos doyó el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa, como dos tontos. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, Te amo. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Te amo. Te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Poco alejo. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no se si podre, que estas jugando. Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo